hola buenas a todos aquí estamos otra vez con fifa 22 y nos toca jugar contra el girona que está en el puesto 6 que no ganó la otra vez por 4 1 si no me equivoco nada estamos aquí primero ya de goleadores en la asistencia somos los primeros a ganar el problema en portería embatida ni de coña llegamos creo yo vamos a la entrevista primero bienvenidos a la rueda de prensa en breve comenzaremos con las preguntas por supuesto ok vamos a ver vamos a ver Gracias por venir Y ahora os leo Hattrick en el partido anterior Vayan sentándose que nada Arrancamos en EA Sports Bienvenidos al estadio De Montilivi, pasado por agua Esperemos que los jugadores No resbalen mucho No se pierdan los comentarios del inconmensurable Paco González Los míos pueden pasarlos Por alto Esperemos que este partido de liga sea entretenido Seguro que veremos Un gran partido Ojalá veamos algún golito tempranero Que he tenido un día duro y vengo cansado Seguro que eso me despeja Como malos goladores Claro que con la manada de depredadores Que tiene enfrente No me extraña que lo haga Supongo que visto lo visto Mucha gente habrá puesto un 2 en la quinera Pero algún día estos tendrán que encontrarse Con alguien capaz de frenarles ¿No? ¿Por qué siempre en contra de mi equipo? Es que no lo entiendo Cuéntanos con qué arranca el Girona Por lo que hemos visto Los últimos partidos de este equipo Suele presionar En todo el campo a sus rivales El entrenador es muy exigente En ese aspecto Así que es probable que hoy Ordené a los jugadores Que presionen al rival Momento ahora de conocer La inyección del equipo visitante Aquí vemos la formación De este equipo Un 4-4-2 sin sorpresa Paco Así es Manolo Un 4-4-2 tradicional Con los cuatro centrocampistas en línea Y los delanteros Jugando por el centro O cayendo a la banda Comienza el partido ¿Qué tiene el juego Vivido en la falta anterior? Está compensando ¿Sí Paco? O te voy a dar O te saco tarjeta Pues yo te aseguro Que haría caso ¿Eh? Shibasaki Atraviesa líneas Como un puñal ¡Gol! Buen gol El chaval Buenísimo Se ha ido de 2 Se ha ido de 2 Tío No se lo piensa Y tira Y no vale Por poquito Porque mal El juego Menudo chasco En el banquillo Ya estaban dando Saltos de alegría No El pase no le sale Como esperaba Avanza con el balón Mi madre Qué ocasión Puede haber Segundo remate Tuy Te ha faltado Tuy Te ha faltado nada Que dice Que mi portero Nunca la ha tocado De momento Ahora sí Ahora sí El amarilla Amarillita Es que ha sido Faltísima Están más pesados Con la falta Borja García Ojito con ese pase El portero Lo está abordando González La manía De eso Después de tanto toque Ha desperdiciado La posesión Que no está Para el rival Veo todo Joder Tío Es que el problema Es que todo Lo tocan Con Todo Lo roban Con una facilidad Que flipa Todos los equipos Chia Vaya golazo Madre mía Volvemos a ver El gol una vez más El centro ha sido brillante La verdad Y ha definido Desde muy cerca Imposible fallar Acaban de duplicar Su ventaja Y ya están A dos goles Algo tiene que cambiar El equipo visitante Si quiere equilibrar Joder No pero yo Que no es normal Toma Otro gol Del japonés Gol del japonés Gol del japonés Gol del japonés Y este resultado Demuestra el dominio Completo De uno de los equipos Se ha lanzado El solitario De momento Está imparable Win Para salvar A su equipo Vaya pardo Una parada Muy plástica Manolo Seguro que la incluirán En el resumen Del partido No ha dudado En sacarse La pelota De encima Progresa en el ataque Y esa puede ser buena Joder tío Ya estamos Que la tengo que tocar Aunque no la No esté cerca Hermano que no lo veo ¿Cuánto queda? Parece que vamos a tener Solo un minuto Qué pena No te alejes mucho Por 6 novedades Antonio El equipo visitante Vamos al lío Por seguro Que esperaba Que no lo fuera No está muy bien Últimamente No está muy bien En nota S Borja García Bustos El balón Cambia de dueño Puede seguir avanzando Pelota Al segundo palo La intenta sacar Pero sigue el peligro Jope Este contraataque No tiene mala pinta Nada de nada Los rivales Recuperan la posesión Coge tío Con la mierda De esta falla Mira Y no se la quita El cuero Se acerca En zona peligrosa Ay Qué pena Bueno Vamos a quitar este Vamos a poner este Este Va a ser Este Y salga Le iba a salir Este Y penetra Tiene que cambiarse Por alguien Pero Falta un cambio Creo Uno Dos Falta uno Todo apunta Cambio táctico Que me cuentan Antonio Bueno Parece que los dos Entrenadores Han decidido Hacer sus cambios Al mismo tiempo Gracias Antoñito Gran visión De juego Se zafa Del marcaje Cuidado Que hay que Mandarlo A la quinta Avenida Sibasaki Y sigue Y sigue Como el de la fila ¿En serio? Es hora Go Tío El saque de esquina Valaria Despeja El saque de esquina Suena el silbazo Creo que ha sido Falta Venga Venga Justos Que se no estaba Lesionado Yo no entiendo Tío Se la para siempre Toda al chua Se puede ya No No Aquí hay uno Vamos a quitar Vale A López Venga Enganchado Sigo Tremendo Se están Atando De sacar De centro Se renula El fuego Tras El cuarto De alto Yo creo que aún Está dolorido Del peraje Perdón Se ha llevado Estira el pie Del día La pelota Está pesado ¿Eh? Yo Toda la va a parar En serio Es que no Han conseguido Dejar El peligro Era una buena Oportunidad Manolo Esa última parada Ha sido brutal Digna de salir En las mejores Jugadas de la semana Y castigan El fuera de juego Estaba en Leinopia Si no se entiende Por qué Permanecía En el área Estático Sin moverse El partido Se detiene Y se va A producir Un cambio Y este la mete Y el otro Tirando 20.000 veces Y no la mete 5-0 Pues muy bien Perfecto Muy bien Menos más Dos Y tre Se llama la pelotita Para casa No es Oma Si aquí guapo 6-0 T 128 cada vez está más desequilibrado ya que están fuera de juego, no sé por qué se ponen fuera de juego en nota le da a pasar y no le ha pasado no han pitado de fuera de juego, no te puedes imaginar hombre raro ¿para qué te crees que ibas a ser el final feliz? antes de nada me gustaría darte las gracias por molestarse en responder estas preguntas venga, a ver qué te crees claro vamos a ganar todos los partidos que quedan eso es seguro gracias por venir yo te acabo de sacar está pesado en nota dejo bueno, pues lo vamos a dejar aquí y nos vemos el próximo día así que hasta pronto ya estáis y nos vemos en el próximo día y nos vemos en el próximo día